Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Alejandra, ella es mi hija Elena. El día de hoy les queremos presentar cómo hacer champurrado. Es un atole o bebida típica en México. Es una bebida a base de chocolate, canela y masa de maíz. Así que, pues los invito a mi cocina para que veamos cómo se prepara. Comenzamos poniendo nuestra olla. Yo tengo esta que le caben 3 litros. Ahí le agregué el litro de agua y la rajita de canela. La puse a fuego alto y vamos a dejar que hierva. Aproximadamente una vez que comience a hervir, la vamos a dejar otros 10 minutos porque la idea es que suelte bastante su sabor la canela. En este mismo momento vamos a agregar el piloncillo o panela. Solamente dos conitos. Yo estoy utilizando conos pequeños para que si no lo consiguen de este tamaño, pues vean más o menos cuánto es lo que tendrían que agregar. Esto es opcional, pero le aporta bastante sabor característico. Aunque ya nuestro chocolate tiene azúcar, si no pudieran agregarle el piloncillo le van a agregar 3 cucharadas de azúcar regular. Esto es opcional y completamente a su gusto. Una vez que ya se desbarató el piloncillo, si es que se lo agregaron y si no, pues una vez que haya hervido y soltado la canela a su sabor, vamos a agregar la tablilla de chocolate. Vamos a agregar un litro de leche únicamente. Y miren, aquí tengo en mis manos una bolita de masa. Estos son 125 gramos. Y los vamos a agregar... Así como esparcidito. Le vamos a ir moviendo para que se desbarate, para que se disuelva. La masa le va a aportar espesor. Va a hacer lo que va a hacer que se espese, pero también le va a agregar sabor. Utilizar la masa para espesar es como engañosito. Al principio no parece que espesara, porque espesa hasta que empiece a hervir. Para que no se vayan a coser las bolitas de masa ahí completas, yo las desbarato. Le voy a quitar ya la canela. Hay que tener esto a fuego bajo o medio, pero alto no. ¿Por qué? Porque la leche es muy delicada, entonces se nos puede quemar muy fácilmente. Hay que estar vigilando esta preparación en todo momento. Si no consiguen masa, masa de maíz, como en este caso aquí en México, pues es muy común en las tortillerías, pero hay lugares donde no. Entonces van a ponerle harina de maíz nixtamalizada. La harina de maíz nixtamalizada aquí la marca como más conocida, es una llamada más seca. Esa harina van a utilizar cuatro cucharadas rasas soperas. No más, porque parece al principio como que no espesada, pero conforme avanza la cocción vamos a notar que va a ir espesando. Entonces va a ser una cosa como en grudo si le siguen agregando más. Entonces es de a poquito. Vamos a tener que estar moviendo porque en el fondo va a empezar a quererse pegar. Por lo mismo de que es leche y masa, se va a querer formar una costra. Entonces los movimientos van a ayudar a que esto no pase y solo se espesa. Si se les pasa de espeso o no les gustó la consistencia, pueden regularlo con un poquito más de leche. Le agregamos a chorritos y nos esperamos para que sea menos denso. En este caso yo sí lo quiero así, espesito. Entonces pues así lo voy a dejar, nada más nos tenemos que esperar a que la masa se cosa. Porque si no lo tomamos así, en cuanto se disuelve la masa, va a tener un sabor arenoso a masa cruda. Entonces el hecho de que esté aquí en el calor es para que la masa se cosa. Entonces más o menos se va a tardarnos 10 minutos. Le voy a apagar en este momento. Pues ahora lo voy a servir para que vean cómo quedó. Pues así estaría quedando nuestro champurrado. Es una bebida muy tradicional y sobre todo para estas épocas de frío queda perfecto. Cuando quieran chiquear a su familia, imagínense un domingo en la mañana. Esto con una concha, por ejemplo, una pieza de pan dulce o en mi caso, yo con una bolita dulce, también muy típica de mi estado, nos podemos poner a chopear. Ojalá les haya gustado la receta. No olviden suscribirse a este canal si les ha gustado para que reciban las notificaciones de otras recetas que estamos publicando. Y también seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí en su pantalla. Yo los espero en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.